La situación en Barajas es crítica. Las condiciones en las que se quedan los inadmitidos en fronteras en el aeropuerto son infrahumanas. Así lo denuncian los sindicatos policiales que aseguran que las salas están en un estado insalubre y con muy mala seguridad. Cucarachas, chinches, basura, suciedad, mal olor, mal estado de las instalaciones, ventilación inadecuada, colchones inflables sin desinfectar y sólo un baño para todas las mujeres y niños. Esta es la situación que viven a diario miles de inmigrantes tanto en la T1 como en la T4. Pero ojo porque a todo esto hay que sumarle la sobrecapacidad de aforo. El aforo de las salas es de entre 40 y 50 personas. Sin embargo en estos momentos en la sala 4 hay 170, en la sala 3 114 y en la sala 2 conviven 86 mujeres y niños. Una cifra que varía por horas. El hacinamiento es tan infrahumano que ha que muchos intenten escapar. Fue el pasado sábado cuando 17 marroquíes rompieron la ventana y se fugaron de una de las salas. De todos ellos sólo se ha conseguido localizar a uno. Este miércoles se ha producido un nuevo intento de fuga, el cuarto en apenas siete días. Como ven la situación se complica por horas en el aeropuerto. Es por ello que el ministerio dirigido por Grande Marlaska ha decidido trasladar a parte de los solicitantes a un CIE en Aluche que estaba en obras para descongestionar las salas. Es el centro de mayor capacidad de España y el único que aceptaba a mujeres. Desde Jupol han denunciado que la reapertura del CIE de Aluche se ha llevado a cabo de manera precipitada mientras que la SUB ha llegado a presentar un informe al defensor del pueblo en el que pide elevar las barreras físicas entre la zona internacional y el puesto fronterizo. La mayoría de los asilados son de origen senegalés pero llegan a España presentando pasaportes de Kenia. La Policía Nacional sospecha que es una organización criminal la que emite estos documentos clasificados. Departamentos de continentes de Newton